Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Perros de la Guerra, para recibir vuestra dosis periódica de historia bélica clásica. En esta ocasión vamos a hablar del primer asedio de Alejandro Magno como rey, cuando su objetivo era el de asegurar la frontera oeste de Macedonia antes de iniciar su famosa campaña de Asia. La misión estuvo cerca de resultar en catástrofe, pero veremos cómo se las ingenió nuestro protagonista para salir airoso. Dentro cabecera y atentos que empezamos. No me voy a entretener mucho en el contexto histórico, ya que lo hemos visto en casi todos los vídeos de Alejandro que hemos cubierto en el canal. A modo de resumen, tras la muerte de Filipo, los territorios bajo control directo de Macedonia aprovecharon la ocasión para tratar de conseguir su independencia sin derramamiento de sangre, pensando que el joven rey ya tenía bastantes problemas de los que preocuparse en su propia casa. Enseguida se vio que estaban equivocados, porque haciendo gala de su impaciencia y temeridad habitual, Alejandro partió sin demora con un contingente de caballería, y también sin derramamiento de sangre, sometió Tesalia e inmediatamente después obligó a los griegos a darle formalmente el título de hegemón de la Liga de Corinto, que había ostentado su padre antes que él. Luego, pensando ya en asegurar fronteras antes de su sueño de expansión hacia oriente, inició una campaña contra tracios y tribalios, con lo que incorporó a sus ya extensos dominios buena parte de las tierras al sur del Danubio. No sabemos en este punto si su intención era volver a Macedonia para preparar la campaña de Asia, o si la frontera con Iliria ya formaba parte de sus planes, pero fue en el camino de regreso, en tierra de sus aliados agrianos, cuando los mensajeros le informaron de que Clito, hijo de Bardilis, y Glaucia, rey de los Taulantios, se habían revelado en Iliria y ocupado la ciudad de Pelión. También le dijeron que los autariatas, otra tipo Iliria, pensaban atacarle en su ruta hacia la frontera. Esa ruta, según el razonamiento del historiador moderno Nicolas Hammond, en su artículo para el Centro de Estudios Helenísticos, habría cruzado la región de Peonia hasta Stobie, y desde ahí, conforme a lo que nos cuenta Riano, habría seguido el curso del río Erigón, que hoy día se llama Cherna, hasta llegar a Pelión. Antes de emprender la marcha, Langaro, rey de los agrianos y amigo de Alejandro, se ofreció para llevar a cabo una invasión preventiva contra los autariatas, a lo cual Alejandro accedió. Langaro cumplió con lo prometido, obteniendo un considerable botín y capturando un gran número de enemigos, de esa forma quedó neutralizada la amenaza. Alejandro, como recompensa, le ofreció la mano de su hermanastra Zinane, pero por desgracia para Langaro, enfermó y murió antes de llegar a Pela, así que ni tuvo un final feliz ni se quedó con la chica. Según la teoría del profesor Nemanja Vucic, de la Universidad de Belgrado, en su artículo titulado La ciudad de Pelión y la guerra ilírica de Alejandro, el incidente con los autariatas sería una excusa de Langaro para saquear sus tierras. Después de todo, él mismo les describe como la tribu más pacífica de la región y afirma no saber ni cuántos guerreros tenían. Siendo así, ¿de dónde le vino la información de que iban a atacarles? ¿Y cómo pensaba esta tribu enfrentarse al todopoderoso ejército de Alejandro si Langaro y sus agrianos se bastaron para despacharles sin ningún problema? ¿Cómo sabían que ruta iba a seguir el rey macedonio? ¿Y cómo esperaban llegar a tiempo de interceptarles si aún no habían abandonado sus tierras cuando llegaron los agrianos? Además de todas estas preguntas, Alejandro estaba tan poco preocupado por el tema que siguió su camino sin esperar a la resolución del conflicto, lo cual podría significar que estaba al tanto de las verdaderas intenciones de Langaro y que Ptolomeo, la fuente de Arriano, se inventó esa parte para dar una causa noble a lo que en realidad fue un saqueo. Pero bueno, a falta de pruebas más concretas, nosotros podemos hacer la vista gorda y suponer que estos autariatas realmente planeaban impedir la marcha del ejército macedonio y que Langaro se encargó de evitarlo. Despejado ya el camino de peligros, vamos a pasar al que quizás sea el capítulo más interesante del vídeo, ya que para vuestra información, la gran dificultad del asedio de Pelión es que no sabemos a ciencia cierta dónde estaba Pelión. Dediquemos unos minutos a revisar las teorías modernas sobre su localización, empezando con un resumen de la información que nos aportan las fuentes clásicas. Primero Arriano, en su base de Alejandro Magno. Estaba rodeada de montañas, estaba situada junto al río Eordaico y la única vía de retirada hacia Macedonia era un estrecho paso boscoso entre el río y las montañas, con un ancho equivalente al de cuatro hombres en su parte más angosta. Completamos ahora con lo que nos dice el historiador romano Tito Livio, hablando de la Segunda Guerra Macedónica, que enfrentó al cónsul Publio Sulpicio Galba con el rey Filipo V. Estas son las pistas que nos da. El cónsul tomó Pelión después de asediar con éxito Celedrum y antes de continuar su marcha hacia Polonia, por lo que se encontraría entre ambas ciudades. Y el motivo por el que dejó una guarnición en ella era que estaba situada de forma ideal para llevar a cabo ataques contra Macedonia, lo que significaría que estaba junto a la frontera. Con estos datos, por lo que he podido encontrar, el primero en abordar el problema fue William Leake, en 1835, en el tercer volumen de su libro sobre viajes en el norte de Grecia. Para él no existía duda alguna de que el estrecho paso mencionado por Arriano era el paso de Changón, en la frontera entre Albania y Grecia, y a partir de esa identificación, sugirió Placeo o Poyán como los lugares más probables. Ambas localizaciones cumplen tanto los requisitos de Arriano como los de Livio, pero carecen de evidencias arqueológicas. A pesar de ello, su teoría fue inmediatamente adoptada por George Groth, en el duodécimo volumen de su Historia de Grecia, de 1856, y esta ubicación poco a poco se fue convirtiendo en algo universalmente aceptado. De hecho, si buscáis en internet reconstrucciones del asedio de Pelión, vais a ver que los mapas son esquemas topográficos que cuadran casi a la perfección con Poyán. El mundo era un lugar feliz porque todo hijo de vecino sabía dónde se encontraba Pelión, hasta que llegó Nicolás Hammond y propuso un lugar alternativo, esta vez con pruebas arqueológicas y con el respaldo de arqueólogos albanos. En el mismo artículo que comentaba para explicar la ruta de Alejandro, y después también incorporado al volumen 3 de su Historia de Macedonia, el historiador propuso la colina fortificada de Igoritze como el lugar de Pelión. Aunque este asentamiento también cumple con los requisitos de Ariano y Livio, presenta el inconveniente de que la topografía del terreno requiera adaptar la reconstrucción de la batalla de manera menos intuitiva. Además, el estrecho paso que supuestamente era la única vía de retirada a Macedonia es un callejón sin salida hacia una zona pantanosa que solo termina donde empieza el lago Prespa Menor. Hammond, consciente de este inconveniente, defendió su teoría argumentando que antiguamente, el lago debía de ser más pequeño, o quizás incluso inexistente. He encontrado tres estudios hidrográficos del Prespa, y aunque es cierto que en algunos periodos históricos el nivel del agua llegó a estar hasta 8 metros por debajo del actual, todos coinciden en que el lago existe desde hace al menos un millón de años, y pese a que esa disminución en el volumen habría reducido su tamaño, cuesta creer que ahí estuviera la principal vía de entrada a Macedonia desde Iliria. Ahora bien, ¿descarta esto completamente la teoría de Hammond? En mi opinión no al 100%, ya que saber con exactitud cómo era el terreno hace 2.300 años es muy difícil, pero desde luego la pone en duda. También por la misma época, entre 1969 y 1972, el arqueólogo Nery Danczeka llevó a cabo una excavación en Selze e Posme y encontró los restos de unas tumbas ilirias anteriores al siglo 2 a.C., por lo que inmediatamente dedujo que ahí debía de estar la ciudad de Pelion. Sin embargo, geográficamente estaría demasiado hacia el interior de Iliria, en lugar de cerca de un paso fronterizo, y además, el terreno no encaja con el que describe Arriano en su narración. Otras alternativas más controvertidas del siglo XX fueron las de Walter Tarn y Albert Bosworth, y digo más controvertidas porque ambas rechazaban a Tito Livio bajo el supuesto de que la Pelion de la que él habla no es la misma que la de Arriano. Esto lo argumentan por los diferentes nombres que cada uno le da, Pelion y Pelion con dos L, solo una letra de diferencia en español, pero dos en griego. Tarn, en el sexto volumen de Historia Antigua de Cambridge, referente a Macedonia, sugiere que si Arriano dice que Pelion estaba ocupada por los ilirios, debía de encontrarse en territorio macedonio, aunque no especifica dónde. Bosworth, por su parte, en un artículo titulado precisamente La localización de la campaña de Alejandro contra los ilirios, defiende el mismo argumento, y además se aventura a situar la ciudad en Lincéstide, aunque sin ninguna prueba arqueológica como respaldo. Hammond criticó su teoría con mucha dureza, destacando que Bosworth ni siquiera había visitado la zona, que los ilirios no podían haberse adentrado 120 kilómetros en Macedonia, lo que más que una amenaza sería una invasión, y que descartar a Livio sobre la base de la diferencia etimológica entre Pelion y Pelion con dos L era un razonamiento muy pobre. Esto nos lleva hasta la única teoría que he encontrado del siglo XXI, que es la de Don Winifred en el año 2003. Este hombre era profesor de la Universidad de Warwick, y fue autor de varios libros sobre los Balcanes, entre los que destaca Tierras, Baldías y Fronterizas, Historia del Norte de Piro y el Sur de Albania. Si recordamos la teoría inicial de Linc y la aceptación popular de Poyán como la ciudad de Pelion, el único problema que presentaba era que no había ninguna prueba arqueológica. Pues bien, Winifred identifica a los restos de una muralla lyria al norte de Svesde como una de las defensas de la ciudad de Pelion, destinada a bloquear el paso de Svesde que discurre entre las montañas circundantes. La posición del asentamiento no coincidiría exactamente con el de la ciudad moderna, sino que se situaría al menos parcialmente sobre la ladera, con su acrópolis en el promontorio más oscuro que veis señalado sobre el mapa. Por lo que he podido leer en algunas fuentes albanas, gracias a Google Translate, en este lugar se han encontrado diversos restos arqueológicos, incluido una moneda del emperador Justiniano, lo que apoyaría la existencia de la ciudad también durante la época del imperio romano. Lane Fox, en 2011, considera las pruebas aportadas por Winifred como definitivas para cerrar el debate, y yo, si queréis mi opinión personal, estoy de acuerdo con él. Aún así, como el de hoy es un asedio corto, os adelanto que lo vamos a reconstruir tanto sobre el mapa de Svesde como en versión muy resumida sobre el mapa de Hammond. La del mapa de Poyán no la voy a mostrar porque sería idéntica a la de Svesde, desplazando solo la posición de la ciudad un poco más al sur. Os animo a que luego dejéis vuestra opinión sobre el debate en los comentarios, y si no lo habéis hecho ya, que apoyéis el canal con vuestra suscripción y dando un like al vídeo si os gusta el contenido y queréis todavía más. Ahora veamos las fuerzas con las que contaba cada bando. En el Macedonio tenemos a los Pezetairoi, la infantería pesada de Falangitas, de la que ya hice un vídeo hace algunas semanas. Arriano menciona dos batallones, el de Perdicas y el de Coeno, que sumarían 3.000 hombres, pero deja claro que solo eran una parte del total. Por esa razón, los historiadores modernos asumen que Alejandro llevaba consigo los mismos 6 batallones que luego le acompañaron en Asia, en total 9.000 falangitas. Sabemos que había hipaspistas, porque se les menciona varias veces en la narración, aunque no sabemos cuántos. Una vez más, si asumimos que eran los mismos que estuvieron luego en Asia, serían 3.000. Los agrianos y los arqueros eran 2.000, ya que así lo especifica nuestra fuente, y se suele aceptar que había 1.000 de cada. De la caballería, no sabemos qué unidades estaban presentes. Solo se menciona 400 compañeros, y además en dos ocasiones diferenciadas, lo que lleva a pensar que no había más jinetes. Sugerir que había caballería Tesalia, Peonia, Odrisia o Prodromoi sería pura especulación, pero tampoco imposible. En el bando ilirio no se nos dice absolutamente nada sobre la composición o la cantidad de guerreros que acompañaban a Clito, y ni siquiera sabemos a qué tribu pertenecían. Lo único que se nos dice de este hombre es que era hijo de Bardilis, el gran rey ilirio que invadió Macedonia y Molosia a principios del siglo IV a.C. como parte de una ambiciosa campaña expansionista. Fue Filipo II, el padre de Alejandro, quien derrotó a Bardilis en el 358 a.C., recuperando así los territorios fronterizos de la Alta Macedonia y empujando los límites de su reino hasta el lago Ocrid. Pese a que Bardilis era un rey, Arriano evita intencionadamente usar el mismo título para Clito, por lo que en el contexto del asedio de Pelión debía de ser el líder de alguna tribu iliria. Los mejores candidatos serían los dardanios, pero esta hipótesis solo se sostiene en base a la geografía, ya que habitaba en el área de los lagos. Luego tenemos a los taulantios del rey Glaucias, de los que tampoco sabemos el número, pero sí nos hacemos una idea de la composición, ya que Arriano menciona el siguiente desglose. Infantería pesada, jabalineros, honderos y caballería. Entrando ya en el terreno de la especulación, si Alejandro tenía aproximadamente 15 o 20.000 hombres, los ejércitos de Iliria debían de contar con entre 20 y 40.000. De otra forma, difícilmente habrían representado una amenaza tan grande como la que describe Arriano en estos dos capítulos de su anábasis. Vamos a iniciar la reconstrucción con el escenario de Svesde, por los motivos que hemos mencionado antes, aunque si tenéis en la cabeza el más tradicional de Poyang, vais a ver que el desarrollo es esencialmente idéntico. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar el cauce del río Eordaico, que hoy día se llama The Ball, a partir de un artículo para el Journal of Archaeological Science, al que más tarde volveremos a hacer referencia. A su llegada, Alejandro acampó precisamente junto al río. No sabemos exactamente dónde, pero probablemente en la orilla sur. Luego veremos por qué. Clito controlaba la ciudad, pero sus tropas también estaban diseminadas por las colinas, preparadas para descender sobre los macedonios si lanzaban un asalto directo sobre las murallas. Pese a ello, Alejandro no se lo pensó dos veces y marchó contra Pelión al día siguiente a su llegada. Los ilirios, después de sacrificar a tres chicos, tres chicas y tres carneros negros, salieron de la ciudad y descendieron de las montañas para recibir a sus atacantes. Pero en cuanto el combate llegó al cuerpo a cuerpo, los macedonios les pusieron en retirada y todos se refugiaron en Pelión. Aquí encontramos otro argumento adicional a favor de Svesde, porque Arriano dice lo siguiente. En cuanto comenzó el cuerpo a cuerpo, abandonaron las posiciones que habían ocupado, tan ventajosas como eran, de forma tan apresurada que las víctimas del sacrificio fueron capturadas donde las habían dejado. Si pensamos en el plano de Poyán, el orden de los eventos sería el siguiente. Los ilirios abandonan las colinas, hay una lucha a dos kilómetros de la colina más cercana, los ilirios se retiran de la ciudad y los macedonios van a las colinas y encuentran a las víctimas. Aquí la retirada de los ilirios está desconectada de las colinas, ya que las habían abandonado antes de luchar, y Arriano en esa frase está hablando de lo que pasó después. Sin embargo, en el plano de Svesde, que es el que estamos usando nosotros, el orden de los eventos es este. Los ilirios descienden de las colinas, hay una lucha en las laderas, los ilirios ascienden a las colinas y se refugian en Pelión, y los macedonios en la persecución encuentran a las víctimas. A mi manera de verlo, el texto de Arriano solo tiene lógica en este segundo escenario, ya que es donde los eventos 2, 3 y 4 suceden al mismo tiempo. Los ilirios abandonan sus posiciones en la montaña al refugiarse en Pelión, y los macedonios encuentran a las víctimas al ascender en persecución de los derrotados. Al margen del debate sobre la localización, lo que importa es que Alejandro acampó cerca de la muralla, y que comenzó a levantar empalizadas de circunvalación con la intención de aislar a los defensores en el interior de la ciudad. Pese al éxito de ese primer asalto, al día siguiente llegó Glaucias, rey de los Taulantios, con un gran ejército, y puso fin a las esperanzas del rey macedonio de tomar la ciudad al menos de forma inmediata. Fijaos en este punto lo desesperada que era la situación de Alejandro. No podía atacar Pelión, porque los hombres de las montañas les caerían encima. No podía huir hacia el oeste, porque eso les adentraría más en Iliria y solo empeoraría las cosas. No podía regresar a Macedonia, porque el paso era tan estrecho que tardarían horas en atravesarlo, y sus enemigos les atacarían por la retaguardia. No podían retirarse hacia el sur, ya que se nos da a entender que el río solo era badeable en un sector específico, y que cruzarlo supondría una debilidad temporal similar a la del paso de Changón. Y por si eso fuera poco, sus habituales marchas aceleradas requerían viajar cortos de provisiones, razón por la cual había tratado de tomar la ciudad nada más llegar, y razón por la cual ahora el tiempo jugaba en su contra. No sabemos muy bien lo que falló en sus planes, pero sin duda cometió uno de los mayores errores de su carrera militar. Si tuviéramos que adivinar, el hecho de que intentara circunvalar la ciudad debía de significar que sabía que Glaucias estaba en camino. De otra forma, el objetivo de aislar a sus ocupantes habría sido rendirles por hambre, y eso habría requerido un tiempo que Alejandro nunca estuvo dispuesto a perder. Por lo tanto, el error tuvo que ser el de haber calculado mal cuándo llegaría el ejército de Glaucias. La puntualidad con la que aparecieron sus tropas, justo al día siguiente de la derrota de Clito, nos hace plantearnos también la posibilidad de que estuviera acampado cerca, y esperando a que Alejandro cayera en la trampa. Si la cronología de Arriano es correcta, la coincidencia en verdad es demasiado grande como para ignorarla. Sea como fuere, veamos cómo continuó el asedio, porque si bien el error cometido no fue pequeño, la brillantez de su plan para escapar de la trampa es digna de elogio. De todos los problemas que hacían peligrar la posición macedonia, el más acuciante era el de los suministros. Por esa razón, Alejandro envió a Filotas, el capitán de la caballería de compañeros, en misión de aprovisionamiento. Para ello se llevó a las bestias de carga que habían traído y a un destacamento de jinetes como protección. Desde su posición elevada, Glaucias pudo observar las maniobras de la expedición macedonia, por lo que inmediatamente envió tras ellos a una sección de sus tropas para hacerse con las montañas que rodeaban la llanura a la que se dirigía Filotas. Fijaos que he puesto las flechas apuntando hacia el oeste, aunque Arriano no especifica nada sobre la ubicación de este lugar. Podemos descartar el sur del río, ya que los ilirios no habrían podido seguirles en esa dirección, y podemos descartar también un regreso a Macedonia por el paso de Changón, ya que estaba defendido desde las alturas. ¿Cuál es el inconveniente de esta teoría? Que si nos fijamos en la topografía del terreno, al oeste de Pelión no hay ninguna llanura rodeada de montañas, y el área es tan extensa que para dominarla los ilirios tendrían que haberse posicionado a lo largo de un anillo de 30 kilómetros de circunferencia. Sin embargo, hay algo que los mapas modernos no tienen en cuenta, y es la existencia del lago Malik, drenado artificialmente en la década de 1950. Aquí lo podemos ver en un mapa de 1898, cartografiado por el imperio austrohúngaro. Y aquí podemos ver una reconstrucción más precisa sobre cuál era su tamaño en la época del imperio romano, la cual he sacado del mismo artículo de 2008 que mencioné antes. Por lo tanto, si añadimos el lago Malik al mapa que teníamos, vemos que ahora sí hay una llanura rodeada de montañas, fértil y que cuadra a la perfección con la de nuestra narración. Así que volviendo al relato, tenemos a filotas y a los animales de carga del ejército macedonio en estos campos al norte del lago Malik, rodeados de montañas desde las que acechaban los soldados de Clausias. Alejandro fue entonces informado del movimiento de los ilirios, y se dio cuenta del peligro que corrían tanto filotas como sus animales en caso de que se hiciera de noche y fuesen emboscados. Esto nos hace pensar que las fuerzas desplazadas por Clausias no debían de ser muy numerosas, ya que se insinúa que no habrían sido capaces de atacarles de día. El rey macedonio lideró personalmente a los hipaspistas, los arqueros, los agrianos y 400 jinetes, y siguió los pasos de filotas para apoyarle. Atrás dejó al resto del ejército como retén para evitar que las tropas ilirias amenazasen su retaguardia. Ante la llegada de los refuerzos, los ilirios abandonaron las montañas y Filotas pudo regresar a salvo al campamento. Lo que viene a continuación es lo más icónico del asedio de Pelión. Alejandro formó su ejército con una profundidad de 120 hombres, lo que significaría que la falange era un cuadrado compacto con lados de aproximadamente 200 metros de longitud. En cada flanco situó a 200 jinetes, y ordenó a todos guardar completo silencio para poder escuchar las instrucciones con claridad. A una primera señal, los falangitas elevaron sus sarisas y a una segunda volvieron a bajarlas, esta vez hacia la derecha. Luego repitió la misma maniobra hacia la izquierda. Después marcharon hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda, cambiando la disposición de las tropas varias veces y a gran velocidad. Hasta que por fin, Alejandro les envió a todos contra el enemigo. En la traducción más conocida, los soldados forman una especie de cuña y cargan hacia la izquierda. En la traducción de Hammond, supuestamente más precisa que las generalistas, cargan oblicuamente con el flanco izquierdo adelantado. Tras esta exhibición de disciplina marcial, el pánico cundió entre los taulantios, que se retiraron de las primeras colinas para refugiarse después en la ciudad. Este pasaje de la narración se entiende mejor si nos ponemos en la piel de los guerreros ilirios, y tratamos de imaginarnos lo que supondría ver en acción a una unidad tan formidable como la falange macedonia, con sus enormes picas de 5 metros de longitud, realizando maniobras que probablemente estaban fuera del alcance de cualquier otra fuerza militar de la época. Si a esto añadimos que la cadena de mando del ejército ilirio no debía ser demasiado sofisticada, resulta comprensible que varios destacamentos decidiesen abandonar sus posiciones siguiendo el impulso de autoconservación. Puesto que el enemigo aún controlaba una cresta situada junto al vado de Leordaico, Alejandro envió al escuadrón real de compañeros y a sus guardaespaldas, con instrucciones de que la mitad de ellos desmontaran y lucharan a pie al establecer contacto con los ilirios. Sin embargo, una vez más no fue necesario, ya que cuando les vieron acercarse, los taulantios se retiraron de la colina y huyeron a toda prisa. Alejandro ocupó la posición elevada con la caballería de compañeros, e hizo llamar a los arqueros y a los agrianos. Después ordenó al ejército cruzar el río, primero los hipaspistas y luego el grueso de la infantería pesada. Estas tropas, conforme iban llegando a la orilla sur, formaban en bloque la ribera, para dar la impresión de que estaban listos para enfrentarse a un posible ataque. Los taulantios vieron en este repliegue la ansiada oportunidad de presionar a los macedonios en un momento vulnerable, por lo que descendieron de las colinas a toda velocidad. Cuando Alejandro vio que se acercaban, se puso en marcha con la caballería de compañeros. Mientras tanto, la falange, al otro lado del río, simuló una carga. Eso frenó a las tropas de Glaucias, el tiempo suficiente para que Alejandro cruzase el Hordaico al frente de los agrianos y los arqueros. Los taulantios volvieron al ataque y se aproximaron de nuevo la retaguardia macedonia. Para mantenerlos a raya, Alejandro situó su artillería de asedio en la ribera sur y ordenó disparar a máximo alcance. Simultáneamente, los arqueros recibieron instrucciones de entrar en el agua y disparar también, de forma que los ilirios no pudieron acercarse y, según se dice, ningún macedonio murió durante el cruce. Un punto oscuro en la narración de Ariano es el de la artillería de Alejandro, puesto que se nos plantea una duda importante, ¿de dónde demonios sacaron estas piezas? En los diferentes artículos y estudios sobre el asedio se mencionan tres posibilidades, que la artillería hubiera viajado con el ejército desde el Danubio, desmontada en carros de transporte, que la artillería viniese desde Pela y hubiera llegado unos días más tarde que el ejército, o que la artillería hubiese sido fabricada por los ingenieros y por un buen número de hombres que durante el asedio se hubieran dedicado a esta tarea sin moverse del campamento inicial. Tened en cuenta que el cruce del río no pudo ser al día siguiente de la misión de Filotas. Si pensaban trasladarse a la otra orilla de forma inmediata, no tenía ningún sentido correr el riesgo de esa expedición cuando iban a disponer a corto plazo de todos los campos al sur del valle. Eso supone que el asedio duró varios días, o incluso semanas, y que estos hombres habrían tenido tiempo de aprovisionarse de madera y de trabajarla. En el imaginario popular, cuando se habla de artillería y lanzapiedras, todo el mundo piensa en los onagros, porque son los que más aparecen en el cine y los videojuegos. Sin embargo, durante el asedio de Pelión, lo más probable es que las piezas usadas fueran versiones tempranas de lo que acabó convirtiéndose en la balista romana. De hecho, aunque en las traducciones suele aparecer proyectil, la palabra empleada por arriano para referirse a lo que disparaba la artillería macedonia significa literalmente dardo o flecha. Este es, para algunos historiadores, el primer uso documentado de artillería de campaña en una batalla, aunque para muchos otros existe un ejemplo anterior. Quien acierte en los comentarios qué general protagonizó ese ejemplo anterior y además sea capaz de explicar la razón por la cual algunos escolares lo descartan, podrá elegir una batalla para que analicemos en un futuro vídeo del canal. A ver si con eso os animáis, yo mientras tanto continúo avanzando. Tras el cruce del Eordaico, cada ejército ocupó un lado del río. Luego pasaron tres días, durante los cuales Alejandro se dio cuenta de que los ilirios no habían apostado centinelas, no habían construido terraplenes o fosos y se habían diseminado a lo largo de una amplia extensión de terreno. En resumidas cuentas, los ilirios parecían haber dado por hecho que Macedonia iba a retirarse y que cualquier posibilidad de ataque estaba descartada. Graso error. Aprovechando la caída de la noche, Alejandro seleccionó a los hipaspistas, los agrianos, los arqueros y las brigadas de falangitas de Pérdicas y Coeno, y con estas tropas cruzó el río en la oscuridad. El resto del ejército tenía instrucciones de seguirles, pero el rey no les esperó. En cuanto vio una oportunidad de atacar, envió a los arqueros y a los agrianos contra uno de los flancos ilirios, no para dispararles a distancia, sino como infantería de choque. Quizás resulte sorprendente para algunos, pero la frecuencia con la que estas dos unidades eran empleadas para la lucha cuerpo a cuerpo es bastante alta, especialmente durante la campaña de los Balcanes y luego en misiones relámpago en Asia. Por lo que nos cuenta Riano, la situación debió de ser bastante caótica, puesto que muchas de las bajas se produjeron en las tiendas de campaña, con los hombres aún durmiendo en sus camas. El número de cautivos fue considerable, pero no se nos da ningún tipo de aproximación para que nos hagamos una idea sobre las bajas de cualquiera de los dos bandos. Alejandro, queriendo exprimir al máximo su victoria, persiguió a Glaucias más de 100 kilómetros hasta las montañas occidentales de Iliria, donde se encontraba el reino de los Taulantios. Clito, por su parte, corrió en un principio a refugiarse en Pelión, probablemente ya amaneciendo, pero después le prendió fuego y huyó, siendo recibido más tarde por Glaucias en territorio de los Taulantios. Una vez más, el que Clito pudiera refugiarse en la ciudad, tomarse el tiempo de quemarla y después huir, es difícil de imaginar en el mapa tradicional de Pelión, porque no habría podido hacerlo con el victorioso ejército macedonio presente en la llanura. Sin embargo, en este escenario que hemos reconstruido en Esvesde, después de incendiar la ciudad, el camino de montaña ofrecía una vía de retirada perfecta, ya que los macedonios primero habrían tenido que limpiar la llanura de supervivientes y luego ascender a las colinas. Ahora, si me lo permitís, voy a repasar muy brevemente y sobre el mapa, cómo encaja la narración de Arriano con la reconstrucción de Hammond, que aunque no es demasiado popular fuera del ámbito académico, aún hoy en día continúa siendo una de las más favorecidas. Ya sabéis que en estos vídeos me gusta que os vayáis con toda la información posible sobre las batallas y asedios, así que fiel a mi palabra, aquí os dejo un bonus track. Gorice está al este del paso de Changón, por lo que en versión de Hammond, Alejandro llega desde el sur, procedente de Bilist, e instala el campamento en la intersección de Leordaico con un afluente histórico que provenía del lago. Alejandro cruza el río para atacar Pelión. Los ilirios abandonan las colinas de la zona norte, no de la zona sur, y salen de la ciudad para recibirle. Poco después de iniciarse el cuerpo a cuerpo, se retiran tras las murallas. Los macedonios están ocupados con los trabajos de circunvalación cuando llega a Glaucias con sus refuerzos, reocupando las colinas del norte sin oposición. Alejandro repliega sus fuerzas de nuevo al sur del río, y se encuentra atrapado en medio de un mar de enemigos. A continuación envía a Filotas hacia el oeste, curiosamente a la misma llanura en la que estaba nuestro Pelión de la reconstrucción anterior, y hasta allí es perseguido por las tropas de Glaucias que dominan las montañas. Alejandro llega con sus refuerzos, y asegura de esa forma el regreso a salvo de la expedición. El ejército macedonio forma en la llanura, sorprende a todos con sus disciplinadas maniobras, y después ataca a los hombres de Clito, que continuaban en las montañas del sur. Luego se dirige a los del risco, situado junto al paso de Grique e Uikut, que significa boca de lobo. Envía a la caballería, y también ahuyenta a sus enemigos. Desde esa posición supervisa el cruce de las tropas a la orilla norte, primero frenando a los ilirios del sur con la caballería, y luego con la acción combinada de los arqueros y de la artillería. Fijaos que en esta versión de Hamon, el objetivo del cruce y de todo el despliegue táctico macedonio no es cambiar la posición del campamento al otro lado del río, sino asegurar la vía de retirada. De hecho, Hamon sugiere que Alejandro se llevó a todos sus hombres al noroeste del paso, fuera de la vista de los ilirios, razón por la cual estos acampan en la llanura despreocupadamente, pensando que el peligro ya ha pasado. Lo que sucede después es lo mismo que hemos visto en la reconstrucción anterior. Los macedonios atacan a los desprevenidos ilirios, les derrotan, Glaucia suye de vuelta a sus tierras, perseguido por Alejandro, y Clito quema a Pelión antes de marcharse también. Como veréis, la teoría de Hamon tiene algunas partes que encajan muy bien con la narración, pero también otras que no lo hacen tanto. Al margen de que no sabemos si el paso de la boca del lobo tenía salida a Macedonia en aquellos días, otro punto problemático es que nuestro protagonista se toma demasiadas molestias para cruzar el río y dominar este paso, cuando un poco más al sur hay otro camino, que además es el que Hamon sugiere que usaron para llegar. La misma duda surge con la misión de Filotas. ¿Para qué ir al oeste si tenían a su disposición docenas de kilómetros hacia el sur sin necesidad de adentrarse en territorio enemigo? Yo ya he dicho varias veces que me cuadra mejor la versión de Svesde, pero aquí dejo esta para que juzguéis vosotros mismos. La captura de Pelión aseguró la frontera con Iliria, y en efecto, estos pueblos no vuelven a plantear ningún problema durante todo el reinado de Alejandro. En teoría, todo habría estado ya dispuesto para iniciar la conquista de Asia, pero la rebelión de Tebas puso un nuevo freno a las ambiciones del rey. Si queréis saber más sobre este suceso, os dejo un enlace al vídeo de la batalla de Tebas, que seguramente se habría llamado el asedio de Tebas de no ser por la contradictoria versión de Diodoro que ya rebatimos en aquel vídeo. Terminamos el asedio de Pelión con un dato curioso sobre Glaucias, y es que, tras la muerte de Alejandro, acogió a un niño cuyo nombre quedó para la posteridad, no solo para los amantes de la historia, sino para cualquier persona que alguna vez haya escuchado la expresión, una victoria pírrica. Me refiero por supuesto al rey Pirro, que más adelante tendría sus más y sus menos con la poderosa Roma, pero ese es un tema para otro vídeo. Ahora solo voy a recordaros que la próxima entrega de Perros de la Guerra será un bombazo, porque lo que viene es la batalla de Ghanas, de la gran victoria de Aníbal, el general cartaginés. Hasta entonces os espero con los brazos abiertos, si no lo habéis hecho ya, suscribíos al canal, dejad vuestro like y a seguir disfrutando de la historia. Un saludo y hasta la próxima.